Bienvenido a Smith... Uy, no estoy grabando Bienvenido a Smithering, memes y trolls Una breve introducción para aumentar el volumen del sonido Dale a opciones Si, es que te hablan, te hablan por el sonido Hay algo ¿Pero queremos que nos hable o no? Si tiene copyright, prefiero que no me hablen, la verdad Pero no es copyright, creo que son dos personas hablando Ah, muy bien Pues que nos cuenten cosas Dios, estoy viendo el mapa y hay un battle gigante Un retreter, ¿lo estás viendo? Si, si, lo estoy viendo, y hay un campo de fútbol ¿Dónde? Es verdad ¿Ganará Argentina? Justo debajo, eh ¿Ganará? No se sabe Vale, esto parece fácil, pero yo creo que esto no es oro todo lo que reluce, eh Vale, voy a tirar ¡Ay, no es oro todo lo que reluce! Es trampa, Willy Pues tira Es que yo ya no puedo tirar porque estás en medio Nada, ya descubro yo todo el camino, no te preocupes Ya descubro yo todo el camino para que lo hagas Pero bueno Bueno, Willy, tira uno, tira uno, que llevo cuatro golpes Nada, se sigue abriendo, te toca, te toca descubrir Ah, pero no puede ser mucho más, tiene que ser aquí ya ¡Hala, la, 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 pinche! Es muy troll este, eh Pero será aquí o va a ampliar ¡Tira fuerte, tira fuerte! ¿Cómo? No, está atrás Tremenda rata en el mapa ¡Uy, que de gritos va a haber aquí! Esto sí que es un troll, eh Esto sí que es un troll Y ese es el primero Elige ¿Una chica o un pirata? Voy a elegir esto Podría haber elegido el pirata perfectamente Yo el pirata ¿Qué puede ser, man? Me ha dado diez golpes Por irme a la chica ¿Y a mí, al chico, al pirata? No me lo creo He tomado una mala decisión en mi vida ¡Eh, música del pirata! Tenía que haber sido pirata No, todavía no está claro, eh ¡Oh, en uno! ¡Y diez golpes que me han dado a mí! Mando diez golpes, de verdad Oye, Willy, mando diez golpes Mando diez golpes Espera, pargan, pargan, pargan Eh... El primero en terminar No... Sí, el primero en terminar Tiene una... Una... Una sorpresa divertida ¿Qué he hecho? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te gustan las sorpresas divertidas? Sí Me chiflan ¿Cómo? ¿Cómo? Oigan hackeando Vale, vale Terrible Eh, no sé qué he hecho Pero llevo seis golpes Eh... Es que es troll Que hay un montón de cosas troll aquí ¿Cómo ha tardado Fargan menos Que yo en hacer todo? Eh, porque he trolleado O no sé qué he hecho He hecho un trolleo Un trolleito Sano Aquí voy a hackear Lo siento No tengo tiempo para más No es buena idea No es buena idea, eh ¿Qué acaba de pasar? ¿Hola? ¡Señor ocho! ¿Y yo qué hago? ¿Has ganado y como recompensa Eh... ¿Cómo que has ganado? ¿Cómo que has ganado? No, puedes trollar a tus amigos Utilizas la A y la D Para activar una trampa Oh, podías haberme trolleado Pero lo fuiste muy lento Entonces has hecho un golpe más que yo Ay, Dios mío De verdad No lo he pillado el truco La verdad Eh, te mentiría Si dijera que entiendo Cómo va esto Bueno, básicamente Cuando te piensas Que vas a llegar Es troll ¡Eh! ¡Oh! Vale, increíble De verdad Fargan se equivoca Pero es por ahí el camino Nada, venga ¿Qué? ¿Qué? ¿Me acaba de un puñetazo tú? Nah, es súper troll este tío Es un trollazo, eh Trollazo, eh Súper troll ¡Ah! Pero este tío Me está vacilando, eh Se está riendo en tu cara, eh Vale, tiene que ser aquí entonces A mí me han dado un puñetazo Ahí antes, tío ¡Vamos! Oye, en 6 Lo he jugado con bastante IQ La verdad, eh Ay, no te acordabas Es por aquí Es por aquí No me acordaba, tío Nah, nah Súper troll Súper troll Es que me han dado 10 golpes Nada más empezar ¡Otro puño! ¡Otro puño! ¿Cómo? A ver, vuelvo a intentarlo Espera, vuelvo a intentarlo Ahora sí ¡No! Pero no entiendo nada Ahora sí, ahora sí, ahora sí Espérate, rápido Ahora sí Eh, 10 golpes Bueno, 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 bueno Eh, nada, nada Bueno, ya no me fío de nada O sea, no me fío de nada No hay nadie Voy a tirar por aquí ¿Por qué? Porque, bueno ¿Por qué no? ¡Qué rata! Cuidado, cuidado Que no se encierra, eh La rata Tengo miedo ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Entiendes algo de la vida? Yo no entiendo nada de la vida Lo único que entiendo es que hay que hacerlo hacia detrás Fuerte Y cuando aparece que estás llegando Error ¿Error? ¿Cómo? Me ha tirado otra vez ¡De verdad! ¡De verdad! Willy, la meta estará Vale Voy a subir al máximo la potencia del ratón Bueno, aún La subo un nivel, eh Es que creo que no Creo que Hay que tirarse a lo mejor ¡Ah! Vale Ha aparecido la meta, Willy Ha aparecido la meta Vale, ha aparecido más adelante Y entonces esta no vale, ¿no? ¡Ay, lo intenta! ¡Qué pillo el farguiño! Ahora, muy fuerte Creo que tu razón no da para No puedo, no puedo ¿O sí, o sí? No puedo, no puedo Solamente ahora yo yo el 1 soy Fargana Fargana Increíble Yo lo hago súper feliz Y Fargan de repente Pero si me he hecho nueve golpes ¡Nueve golpes! ¡He sido el más troleado! He sido súper troleado Súper troll Súper trolling Bueno, bueno Palizón Que me están dando ¡Ah, increíble! Me han dado la paliza Creo que lo mejor Es hacer hoy en 1 aquí La paliza de mi vida Me han dado, eh ¡Ah, que Fargana Y soy hoy en 2! Atentos a mí, eh Nada, pero si te van a dejar En algún momento te dejan ¿Qué más? Si me están dejando Sin respiración Solo espero yo en 1, eh Mientras no se te pase El tiempo Lo tengo Ah, lo tienes Siempre te dejan Siempre te dejan En algún momento De la vida Nada, no me fío de nada Es que ya me da Parece sencillo, ¿verdad? Es súper divertido Este chico ¡Qué chico, la verdad, eh! ¡Qué divertido! Sobremente tenga Tenga novia y todo Es divertidísimo este chico Que ha hecho este mapa, de verdad Y además La música que te pone De trolling De Are You Trolling ¡Qué divertido, la verdad! Porque Siempre he soñado Con unas esquinas así No, no Es que han puesto esquinas aquí Que son terribles, eh Vale, esta esquina me gusta ¡Ah! Cuidado con las esquinas Son peligrosísimas Son peligrosísimas Estas esquinas Son peligrosísimas Oye, en sí Uf, qué tensión No, no, había tensión Es que Menos esquinas, eh ¡Uh, al váter, eh! ¡A cagar! ¡Al retrete! Eh, me he salido fuera del váter Me he cagado fuera Yo también La taza Me he cagado fuera Es que por eso es mejor Me he sentado Me he cagado fuera otra vez, eh Oye, por favor ¿Puedo entrar? ¿Tú me has sentado? No me lo creo ¡Ah! ¡Qué divertido es este chico, eh! Sí, yo creo que en su clase Es el más divertido Oye Nah, es divertidísimo ¿Cómo? Ah, vale Has caído en el Tininininininininininininini Tinininininin Es que Es que Es muy divertido este chico Eh, me ha sacado Me ha sacado el váter Es limpio Limpio ¿Sabes cuando haces caca Y suena Y no hace falta limpiarse? Pues te he hecho yo ahora mismo Te has hecho un perfect ¿No? Lo que se llama perfect Un perfect Pero es eso Yo he ensuciado un poco Ahora Ahora, se puede que Que por la gama Con la suerte que tiene Bueno, bueno, bueno Me he hecho en seis En 6 Da igual, da igual, increíble ¿Qué dice aquí? Por aquí voy Voy a ir por este No sé qué dice ahí, pero bueno Softly Ah, suavemente Uy, he trepado He trepado a uno, he trepado a uno, eh Voy de uno en uno O algo así Yo voy a esperar Vale Oh, Dios Me ha tirado Me tira aquí Bueno, bueno, Willy Estoy siendo Y... vale ¿Y ahora qué? ¿Esto me sirve? ¿No me sirve? Pues te voy a copiar, eh No sé No sé si esto me sirve o no me sirve Por favor ¿Tienes la música activada? No Por favor, ahora sí Actíbala y toca Actíbala por favor Y toca Y toca esto El... El... O sea, activala y métete Métete en esto de color Espera, que no sé ni qué estoy haciendo Me he caído al... al agua ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué haces eso? No, métete ahí Que te llevaba Te llevaba Te llevaba con una música espectacular Te he saqueado Oye, en seis ¿Tro en cuánto? Eh, no lo sé, la verdad A ver, te lo digo Hay tres hoyos escondidos en algún lado Ah No El de buscar hoyitos Me encanta Me la juego Tranquilo Voy yo Tranquilo, yo también voy Ni te preocupes Este chico Veo uno, veo uno yo Aquí, aquí hay uno No está muy escondido, la verdad No es de los más escondidos que he visto No es de los más escondidos Puede que sea troll, probablemente Así que te aviso si es troll No es troll, no es troll No es troll Necesito una jugada espectacular Ahí lo tienes Ahí lo tienes No, no, no No, no Yo creo que sí, eh Ah, pues sí, sí, sí Muy bien Gigi Estoy nervioso, la verdad Only danks allowed Solo mates, significa ¿Cómo? Solo se permite mates Hacer un mate De baloncesto Sí Me ha llamado pech Hay que tirar super flojo, ¿no? Bueno, más que flojo Centrado Y hay que ir al centro Y tener la suerte de De Fargan Ah, vale Que hay que tirar al centro Yo diría que aquí voy bastante Con la suerte de Fargan A ver qué tal Tío, para insultarme Ah, bitch Me ha dicho, tú No entiendo por qué me insulta, la verdad Ni yo Muy faltón, eso Me parece mal educado, la verdad Y yo soy una persona Bastante educada Oh, mate Yo también voy para adentro Buenísima 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 Buen mate ahí, eh Bend it like Beckham Ah, Beckham, eh Tirarla como Beckham, eh Me gusta Hay una película que se llama Bend it like Beckham De una chica Es buenísima Beckham la tiraba siempre A la escuadra Beckham la diestro ¿Se ha parado? Es súper divertido ese chico ¿Cómo se llama? Ah, ya lo entiendo Ya lo entiendo Porque hay que tocar Dice que hay viento por aquí Dice It's windy Windy Beckham la tiraba con la derecha Entonces Nada, ya si quieres Te lo hago yo, hijo Sí, estaba apuntando a ella ¿Cómo? ¡Toma! ¡Pues un metro! ¡Portero! ¡Qué parado! Hay que seguir el viento El viento Dejea al portero Más bueno de la historia Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo ¿Eh? ¿Para dónde dejea? ¿Para dónde dejea? ¡Vamos! He calculado perfectamente La trayectoria Del balón Ah, que bien Una de suerte Genial Ah, pues tiro a goleo Pues nada Que gane Fargaña Es que a mí Es que a mí me ha quitado un golpe Me ha quitado un golpe Más un golpe Claro Me ha sumado un golpe O sea, es la de la fortuna La ruleta de la fortuna Y bueno, la fortuna Pues Más un golpe Ay, ay, ay La pinche Vergota Está increíble De verdad Me estás robando Aquí tienes que tirar A goleo Willy, tira a goleo Tira a goleo La suerte de Fargañao Sabía yo Solo activa Solo Uy, 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 uy Aquí se te puede ir, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Estás tenso? No estés tenso Sobre todo no estés tenso Otra vez Más uno Venga Este es increíble Es increíble Es increíble Uf, aquí se te puede liar Pero, tío Haga lo que haga Uy, 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 uy Se te puede liar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! A ver ahora Menos uno ya Pero es que si Cada vez que tío Me sumas Me quitas Uno No tiene sentido No, 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 no Pero, ¿y Fargañao no te ha tirado? ¿Lo metes a la primera? Es que es imposible Lo he metido a la primera Donde estaba la meta Hay una con meta ahí Hay una con meta Hay una con meta Y lo he metido a la meta Directo No, no se ve la meta Sí, hay uno Hay uno que tiene una meta En el Ahí al fondo Al fondo cuando llegas Tiene una metita Mírale Mírale a tu izquierda Dos más Dos más lo tienes A mi izquierda Entonces tengo que tirar más de espacio No, no Más fuerte que antes Más fuerte que antes Vale, me han robado, tío No, no Willy 19 gol Ahí estaba Oh, entrado Vale, madre mía Qué manera de robar La maldita Suerte, tío Perfect timing Uno de habilidad Esto es lo mío Aquí también tengo que Redimir Oh, vas bien, eh Pero bien a qué Tienes que pasar Cuanto nos llegue a la meta Creo que voy bien, eh, Willy Creo que voy bien No, yo voy bien Creo que la meto La meto La metió Y violines Me ha puesto Me ha puesto violines Me ha puesto Me ha puesto violines En blanco y negro No me lo puedo estar creyendo Voy perfecto O sea, a mí aquí no me robas Ah, el timing Violines No me ha puesto No me ha puesto violines Hazlo a voleo Hazlo cuando esté a punto Tira rápido cuando esté a punto de pasar Y listo ¿Sabes? Yo es que he ido de patio Ahí, ahí, ahí Lo tienes Son menos segundos Ah, tío No, no, no Violines blancos y negro Violines blancos y negro Ahí lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes Buena, 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 buena Bien, bien, bien Ah, qué manera de robar Tres flores, tú Klein Venga No sé lo que es esto Pero vamos a robar Tres flores, tú, ¿qué? Que la metas en el hoyo Con la vida misma Uy, cómo sube Thea, ¿eh? Con el hoyo Le encanta subir ¿Hemos llegado al mismo sitio? No ¿Cómo que no? Hay que acá esto que está ¿Qué? ¿Hemos llegado al mismo sitio? ¿Qué es esto? No lo sé, hijo Nah, me voy a centrar Me voy a centrar Porque Creo que hay que meterla detrás, ¿no? Diría que no ¿Pero qué dice? ¿Dice algo? No entiendo nada ¿Y si caemos abajo? Que no te asumes aquí, ratón Que no sé lo que hay que hacer Vale, por favor, por favor Pues subir, subir ¿De verdad hay que subir todo el rato? ¿Tres? ¿Estoy en tres pisos? ¿Tira? Ah, pero si solo hay que... Vale, o sea, tira, falla De un golpe Y la lleva arriba No, es que es espectacular esto De verdad No me ha llevado No me ha llevado Sí, lo he visto Lo he visto, estoy viendo No, he reiniciado He reiniciado He reiniciado He reiniciado No me ha llevado de arriba ¿Pero cómo no estás arriba? No, estoy aquí Ahora mismo Increíble ¡Qué manera! La espectacular El medio entre este ¡Oh, yo, 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 yo! Terrible Venga, trickshot Paradise Increíble Para, para Eh, no entiendo Pues al hoyo Voy a tirar el de atrás ¿Qué hagas un trickshot? Trickshot aquí Eh, lo meto ¡Es el de atrás, Willy! ¿Pero valen todos, en realidad? Eh, lo tengo ¡Oh! Buenísimo Todos valen, en realidad Buenísimo hoyo aquí, Willy Buenísimo hoyo Valían todos, ¿eh? Eh, yo soy de... Uy Dime que entra, por favor No Se me han desconfigurado, ¿eh? Vale, bueno, 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 bueno Y me llevo al principio ¿Cómo? Yo soy súper desconfigurado ¡Más cinco! ¡Ay, rueta de la suerte! Venga, pues nada A robar ¡Pero que yo no lo meto! No entiendo nada Más uno Nah, se me desconfigura esto, tío Va a destruir ¡Más siete! ¡Más siete! ¿Cómo, más siete? ¿Se has hecho yo en uno? Nada, no Más siete todo el rato ¿Más siete? Yo llevo seis golpes, ¿eh? Thank you for your playing ¡Ey, mira, tiene más mapas! Eh, ha jugado... Apuntatelo para no jugarlo Eh, vale, apuntados El sueño húmedo de los streamers A mí me ha pasado factura Me ha pasado factura Es coger a la chica En el primer este, ¿eh? Entonces he escogido el pirata Y ha sido la buena decisión Ahí, Willy Claro, quisiera ser pirata No por el oro ni la plata Sino por el tesoro Si no... ¡Oh! ¡Ha ganado esto! ¡Qué asco! Nada, increíble Ha ganado por el de suerte ¡Ha ganado por el de suerte! ¡Por el de suerte! Es que ahí el de suerte Ha ganado por el de suerte Increíble El de suerte Porque he escogido a la chica Al principio Y la chica me ha dado 10 puntos, ¿eh? 10, 10, 10 Bofetones ¡Qué asco! Es verdad Me he apuntado todos los mapas No nos vamos a jugar nunca ¡Ja, ja, ja!